Hola, muy buenas, bienvenidos a esta review de mi antigua caja, la Z3 Plus. Es una caja que a mucho recomiendo, la verdad que está muy bien, es una caja, si no recomiendo más, unos 45 euros, no es una mala caja. Os voy a contar un poco qué cosas tiene, bueno, vamos a empezar con el panel frontal, bueno, hay cosas que faltan porque es de mi antigua caja. Bueno, tengo la lectora, tengo por aquí un control de ventiladores que tenía por aquí, bueno, este es el frontal. El frontal, como podéis ver, bueno, tiene tres USBs, es 1.3.0, 2.0, jacks de audio, el botón para activar y desactivar los ventiladores a máxima velocidad, el reset y el power. Está todo iluminado por les azules, tiene aquí una bandejita para poner cosas, lo que sea, el móvil o lo que quieras poner. Y bueno, el frontal está bastante bien, el único problema que tiene el frontal es que le cuesta un mogollón salir, ¿vale? Yo porque ya me lo sé, pero es bastante duro. Voy a intentar hacerlo en directo, si no cortaré y daré, porque le cuesta bastante salir al frontal. Entonces, es... ¡Uf! ¡Al bastante chungo! Entonces, cuanto menos le toques, mejor. Parece que suena como que te lo has cargado, por la verdad, no te lo has cargado. Ahí está. Bueno, quiero un poquitín de polvo. Tengo, bueno, todo lo que le puse de fiel durante y paulo, vale, bueno, estas son cosas que le he ido poniendo para intentar, pero bueno, todo este polvo se ha acumulado porque lleva abandonada, lleva abandonada ya casi un año. Bueno, entonces, pues bueno, el frontal como veis, la verdad que está muy chulo, tiene para dos ventiladores frontales de 120, tiene, viene con filtro alto y polvo instalados, ¿vale? aquí delante. Es plástico todo, bueno, pues acaso preguntáis, no es un... no es material 100% bueno, pero bueno, tiene una ventana lateral y lo bueno que tiene está todo dentro, ¿vale? Bueno, ya la hemos abierto, la dejo por aquí y mirad, tenemos por aquí, esto es muy importante, ¿vale? esta barrera que hay aquí sirve para dos cosas, primero, si quieres tarjetas gráficas muy largas, como podéis ver, hay un hueco aquí enorme, para meter una tarjeta gráfica grande, la segunda tendría que tocar aquí, por lo cual que sea más pequeña de esto, esto es para sustentar la gráfica, esto se movería para arriba o para abajo, como podéis ver, o para poner un ventilador extra, ¿vale? Yo lo usé, la de aquí abajo, para poner un ventilador aquí, que es lo que os digo siempre, que aquí, aquí abajo, esta parte de aquí, si hacéis un agujero, si sabéis, hacéis un agujero y ponéis un ventilador que es aquí hacia arriba, si no, tenéis que poner un ventilador aquí, que meta aire en diagonal, así, así, en esta dirección, ¿vale? Este ventilador se conectaría, lo enchufaríais aquí, y lo pondríais metiendo aire en esta dirección, ¿vale? Mejor dicho, al revés, así, ¿vale? Para que metas aire hacia la parte baja de la gráfica, porque esta parte, si no, se va a calentar muchísimo. Viene, bueno, con todos los conectores, como podéis ver, siempre, pues para los jacks de audio, para lo que quieras, la placa soporta hasta ATX, o sea, placas grandes, no hay ningún problema, tiene la entrada de la fuente de alimentación, está aquí abajo, la entrada de aire, y después dispondríamos de, vienen con la caja, viene un ventilador aquí, de la hecha de azules, que sería este que tengo aquí, ¿vale? Este ventilador vendría ahí delante, en el morro, después, tienes un ventilador aquí atrás, y después tendríamos, no sé si se ven, otros dos ventiladores aquí, ¿vale? Los tengo puestos yo, todos estos ventiladores, los tengo puestos con lo que hice en una guía de las medias, no sé si lo podéis ver, lo tiene aquí, ¿vale? Entonces, los pondré por aquí arriba, creo que por esta zona va a quedar muy bien, y para que lo veáis, ¿vale? Son todos ventiladores de 120, los que están conectados a lo de la velocidad, sí o no, son estos de aquí arriba, solo, el de adelante funciona a velocidad siempre igual, el de atrás funciona a la misma velocidad igual, Entonces, el de atrás va conectado por este conector, y pues nada más que yo sepa, bueno, sí, viene con muchas chocaditas, por ejemplo, viene con, para los discos duros, no necesitáis tener anclajes ni nada, sencillamente vienen en estas dos pestañitas, ponéis una a cada lado del disco duro, y lo enchufáis dentro, viene con un accesorio para un SSD, o un disco duro pequeño, y tienes tres bahías de, bueno, en realidad son dos bahías, para discos, para una vectora, o lo que quieras que tengas poner, que son de fácil acceso, como veis, y abajo es para poner uno de tres, tres y medio, por ejemplo, yo lo tengo para controlador de ventiladores. Y bueno, esto fue todo de la review, espero que os haya gustado, que el sonido sea bueno, y nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! ¡Gracias!